Muy buenos días a todos y bienvenidos a esta entrega de diplomas que pone un broche de oro un proyecto europeo importantísimo para Cartagena. Transmitir desde el Ayuntamiento de Cartagena, desde la alcaldesa Noelia Arroyo al vicepresidente de la Federación de Cartageneses y Romanos de Cartagena, el agradecimiento por el posicionamiento de Cartagena a nivel europeo y mundial por nuestro patrimonio histórico y cultural y por demostrarnos que las fiestas no se circunscriben a los diez días de fiesta, sino que durante todo el año la Federación de Cartageneses y Romanos está haciendo una apuesta clarísima por posicionar Cartagena en Europa con nuestra historia y nuestra cultura. Y no solo eso, sino que un año más se da un paso cualitativo. Si el año pasado presentábamos el proyecto europeo Aníbal en Europa, este año presentando el proyecto Construyendo Europa Siguiendo los Pasos de Aníbal, lo que se ha hecho es seleccionar siete colegios embajadores del término municipal de Cartagena y cinco de Francia. Y aquí nos queremos detener el concejal de Educación y yo en nombre del Ayuntamiento para daros las gracias a los siete colegios que sois embajadores de nuestras fiestas y embajadores de este importante proyecto, porque estamos convencidos de que si importante es cuidar las fiestas y la ciudad que le vamos a dejar a nuestros hijos, también es importante invertir en los hijos que le vamos a dejar a nuestra ciudad y a las fiestas. Así que daros las gracias al Colegio San Félix, al Colegio de la Concepción, al Colegio José María de la Puerta, al Colegio San Isidoro y Virginia Pérez de la Algar y a los colegios Hispania y San Vicente de Paúl. Y eso para nosotros es realmente importante, precisamente, la presencia de ellos, porque ese es el futuro de nuestra ciudad, el futuro de la educación, el futuro de nuestra historia. Así que, enhorabuena por participar. Y a los profesores y a los maestros y a las maestras, y esto, evidentemente, de un antiguo maestro, no os podéis imaginar lo orgulloso que uno se siente como maestro del interés y vuestro trabajo que habéis desarrollado durante este tiempo, durante este programa educativo. Esperamos repetirlo el año que viene, el curso que viene, os invitamos a que participéis. Le daremos unos pequeños cambios para que sean motivadores para vosotros también. Y agradecer eso. Y, sobre todo, también agradecer una cosa, porque la gente, a veces, nos perdemos en cosas demasiado sencillas y no somos conscientes que estamos trabajando en algo tan importante y es situar a la Federación de Tropas y Legiones dentro de la Comunidad Europea, dentro de las plataformas de educación y de cultura de la Comunidad Europea. Y eso, evidentemente, hace que tengamos una imagen y una marca, a nivel cultural y a nivel europeo, muy importante. Y reiterar también lo que ha dicho la concejala, que las fiestas de cartagineses y romanos no solo se centran en los diez días de fiesta, sino también estamos centrados durante todo el año para hacer crecer la educación en colegios como estamos haciendo ahora, con los colegios embajadores, que desde aquí agradecer su participación y darle la enhorabuena por pertenecer a esta red. Durante todo el año estamos participando, estamos trabajando en engrandecer un poquito nuestra cultura, nuestra historia, compartirla con toda Europa y aparecer también en el puntito cartagineses y romanos en el mapa de Europa, como que estamos ahí, que pertenecemos a Europa y que tenemos un gran patrimonio, una riqueza, que es la que queremos mostrar y es la que queremos divulgar en todo el país, en toda Europa y en todo el mundo. Reiterar lo que he dicho, no solo son diez días de fiesta, participamos con la historia, con la educación, con la cultura y estamos súper orgullosos y aquí está la federación para lo que necesiten los colegios. ¡Gracias!